Hola chicos y chicas, el día de hoy aprenderemos a cómo hacer una casa para vikingos. Vamos allá, deja tu like y suscríbete. Bien, lo primero que necesitamos para hacer la casa de vikingos es marcar el terreno. Los vikingos viven en la nieve, así que vamos a marcar el terreno. Tenemos que marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a ser para la entrada, ¿de acuerdo? Después por aquí podríamos venir contando desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 4 solamente. Y de aquí así ya son 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Hacia atrás corremos unos 10 bloques. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos exactamente lo mismo para este lado, así de esta forma. Rellenamos hacia aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí 10 hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo unimos todo. Muy bien, y dentro de este rectángulo iría nuestra casa para vikingos. Ya por fuera vamos a rellenar con nieve. De acuerdo, todo lo que nosotros queramos, ya que es una casa para utilizar en la nieve. Perfecto. Le puse un par de capitas más a lo que es por fuera. Ya no lo voy a agregar más. Para aquí, para aquí, para aquí. Me duele el dedo ya. Bien, ya que tenemos el marco hecho, el marco es orientativo y no necesariamente tienen que estar las cosas tal cual dentro. ¿De acuerdo? Ya. Aquí en la entrada vamos a utilizar bloque de madera, ¿de acuerdo? Le vamos a colocar trapdoor, trapdoor y trapdoor. Muy bien. Le vamos a colocar un barril encima en vertical, así hacia arribita. Y arriba le vamos a colocar una de estas maderas bonitas, también en vertical. Ok, vamos a colocar uno de madera y dos de madera. Esto va a ser la entrada, ¿de acuerdo? Aquí va a estar la puerta y le vamos a colocar otros dos de madera. De esta forma. Muy bien. Y aquí le vamos a colocar exactamente, digamos, el mismo pilar que utilizamos acá. Así que sería madera, trapdoor, trapdoor, trapdoor. Colocamos la barril ahora y, por último, la de madera en vertical. Perfecto. Ahora, también tenemos que colocar aquí, por acá arriba esto. Y aquí vamos a colocar este bloque de madera, pero en horizontal. De esta forma. Ven que va como hacia el lado de los píxeles y aquí va hacia arriba. Ok, lo colocamos de esta forma. Perfecto. Va quedando maravillosa la entrada de nuestra casicha, casucha de vikingo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar el techo de paja. Ya que como viven en una zona nevada, hace mucho frío y necesitan retener ese calor con ellos. Así que los vikingos utilizan paja. Vamos a utilizar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. El primero se coloca así solamente una línea. El segundo también una sola línea de paja. El tercero ya se colocan dos líneas. Esto quiere decir, por ejemplo, una así y la otra así. ¿Han visto esos techos geniales? Que son como así gigantescos hacia arriba. Bueno, así mismo lo vamos a hacer. Perfecto. La tercera línea también es de dos. También es de dos, así. Tienen que recordar de colocar muy bien las hay bales para que no quede así. Ya queda muchísimo toque. Muchísimo toque. Perfecto. Y la que es de al medio va a ir de solo una. ¿De acuerdo? La que es de en medio, uno solo. Bien. Ya hicimos la parte izquierda. Ahora la parte derecha se replica exactamente igual hacia abajo. Bien. Ahora rellenamos acá adentro con una madera más oscurita. Puede ser esta, por ejemplo. Vamos a orientarla toda hacia el lado. Va a ser un poco complicado aquí por el espacio estrecho, pero se puede. Se puede. Lo orientamos todo así hacia el lado. Muy bien. Ya está tan bien. Maravilloso. Mira cómo va quedando nuestra casa para vikingos. Perfecto. Ahora vamos a hacer el costado, ya. Vamos a hacer un diseño parecido a lo que hicimos aquí enfrente. Desde aquí tenemos que contar tres. Uno, dos y tres. Y aquí vamos a colocar lo que hicimos aquí exactamente. O sea, trapdoor, trapdoor, barrel. Colocamos el bloque de madera. Perfecto. Y aquí vamos a rellenar esto así para hacer una ventanita. Aquí podemos colocar una ventana. Justo aquí en medio. O sea, puede ser un bloque de cristal así. O puede ser un glass panel. ¿De acuerdo? Los dos quedan muy bien. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí en el otro lado. Perfecto. Una vez que hemos terminado el costado allá, vamos a tomar un bloque de referencia y vamos a colocar aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí iría, obviamente, nuestra trapdoors aquí. Vamos a hacer un pilar igual que antes. Barrel. Aquí también el bloque de madera. Mirando hacia arribita. Perfecto. Aquí me digo que coloque el otro. Coloque el bloque de madera negro. No era este. Era este de aquí. Ya. Aquí iría el lateral de la casa. Y tenemos que copiar exactamente lo que hicimos aquí más o menos. ¿De acuerdo? Vamos a rellenar estos bloques de acá. Por aquí también le podemos hacer una ventanita acá que tenemos un lugar más amplio. Ventana. Y ahora vamos a utilizar nuestra hay bale para hacer el tejado. Bien, para colocar las hay bales vamos a colocarlas justo en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Así. Igual como lo colocamos anteriormente. De forma horizontal. Y nos sobresalimos un bloque. Vamos a hacerlo exactamente como lo hicimos aquí. Por ejemplo, si aquí hicimos uno, uno. Aquí también. Pero en este caso sería acá. Hacemos uno hacia afuera. Y ahora hacemos dos. Perfecto. Vendríamos para acá. Y también adheríamos dos. Uno. Y dos. Siempre colocando las hay bales en la posición horizontal. ¿De acuerdo? Después le uniríamos todo esto. No hay problema. Vamos a hacer dos ahora de nuevo. Dos de hay bales. Estos son enos. Se hace con trigo por si alguien no sabía. ¿De acuerdo? Dos nuevamente. Y ahora quedaría la parte central. Que es uno. Uno. Muy bien. Y ahora tendríamos que repetir exactamente lo mismo que hicimos aquí. ¿Sabes? Este es justo el centro. Tendríamos que hacer dos. Dos. Uno. Y uno. Bien. Ahora solamente tendríamos que repetir la muralla que hicimos aquí. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Colocamos la trapdoor aquí. Y la trapdoor acá. Tendríamos que repetir exactamente lo mismo. Por ejemplo. Ponemos esto aquí. ¿Cierto? Nuestro, digamos. No sé por qué me voy a decirle totem. Pero es como un pilar. Nuestro pilar iría acá. Sería un, dos, tres, cuatro, cinco. Y después el pilar. ¿De acuerdo? Pilar. Barrel. Y bloque de madera. Así. ¿De acuerdo? Aquí adentro lo mismo. Colocamos toda la maderita por acá. Y aquí adentro también podemos colocar cristal para que se vaya entre toda la iluminación. En estos agujeros que quedan arriba siempre le vamos a estar colocando madera más oscura. Para que dé un buen contraste. Madera más oscurita. Así. Ya solo quedaría copiar exactamente lo que hicimos aquí. En el otro lado. O sea. Esto lo vamos a copiar. Aquí atrás. No copiar así de como agarrarlo y copiarlo así. Sino que construirlo. No es que yo lo vaya a hacer con comandos. Así voy a tener que construir la mano igual que tú. ¿Ven cómo va quedando ya? Perfecto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien. Por ejemplo. Yo ya he copiado exactamente como era en el otro lado. Así que ahora me queda colocar las hay bails nuevamente. Voy colocando los últimos bloques de hay bail. Y ya está. Uy. Se lo coloqué. Dio muchísimo toque ese último bloque de hay bail. Bien. ¿Y cómo hacemos para unirlos? Simplemente seguimos la ruta que ya están teniendo. Por ejemplo. Por ejemplo. Podemos seguir exactamente como está este. Así. Dio mucho toque eso, ¿no? Así. Entonces. Ese por ahí. Este por acá. Este de nuevo aquí. Así. Que se unan en el mismo vértice y ya está. Nada más que... Digamos que después todas quedan en el mismo lado. Por ejemplo. Si hacemos que todas estas se unan hasta aquí. Y las otras también. Para que no haya toque. Porque si no va a dar muchísimo toque. Demasiado. Muchísimo. Con M mayúscula. Tú no. Aquí. Digo va a dar toque. Lo primero que hago la coloco así. Y ya hacemos exactamente lo mismo. Simplemente seguimos tirando por acá. Hasta que encuentren un punto en común. Así. 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 Muy bien. Está quedando una casa maravillosa. Fantástica la casa. Me encanta. Me encanta. Está quedando muy buena. Muy buena. Maravillosa. Bien. Vamos a echar para dar una mirada. Mira. Wow. Voy a poner de día nuevamente. Ah. Y ahora sí la hice mirando al sol. Eres muy inteligente, Javier Patito. Eres muy inteligente. ¿Ven? Cómo está quedando la casa de vikingos. Anda. Algunos no tenían fe al principio, eh. Pero mira. Wow. Aquí también tenemos que colocarle la madera aprovechando. Es de lo que se me había olvidado. Tenemos que hacer la parte de atrás. Estas casas tienen los techos muy amplios. Muy hacia arriba. Tenemos que hacer la parte de acá atrás ahora. Aquí. Básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en la entrada. Y lo que hicimos aquí. El mismo, digamos, diseño. Por aquí. Este sería nuestro pilar, ¿cierto? Entonces construiríamos por aquí. Por dentro la casa queda un poco pequeña, la verdad. Pero es que es casa de vikingos. Ahora tú también puedes hacerlo si quieres más grande aún. Yo lo voy a hacer así pequeña. Pero tú podrías hacerla todo hacia atrás. Lo que tú quisieras. ¿Sabes? Yo lo voy a hacer así pequeña para no construir más. Pero es más o menos para que entiendas el diseño de la casa. Ahora, no es que estos males tuvieran casas tan grandes. No era como que tuvieran que guardar grandes librerías ni PCs Gamers, ¿eh? Pero bueno. Hacemos exactamente lo mismo. Lo bueno es que aquí ya es un poco más fácil. Simplemente tiramos por aquí los bloques. Así. Bien. Y aquí colocamos los cristales. Cristales Nandakorewa. Aquí va a haber un gran ventanal para poder mirar todo hacia afuera. Muy bien. Y también rellenamos con las hay bales. Hay bales. Bien. Me parece que la casa de vikingo la hemos concluido. Al menos por fuera. Mira. Mira, mira cómo es. Maravillosa. Es muy estética. Aquí para rellenar dentro los bloques de madera oscura. Los vamos a colocar justo arriba. ¿De acuerdo? Antes le había colocado un bloque más atrás. Pero revisándolo bien. Me gusta mucho más como que así. Tú puedes dejarlo con el bloque hacia atrás o como sea. Ya le estamos dando los últimos toques. Así que es bueno igual. Y esto lo vamos a colocar así. También de forma horizontal. ¿Ya? Podemos colocarle una trochita si tú quieres. Queda muy bonito, la verdad. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Este otro lado. Vamos a colocar la madera oscura. Justo arriba de la estructura. No un bloque más adentro. Sino justo en la estructura. Y los bloques de madera normal. También en forma horizontal. Aquí. Maravilloso. Antrochita al medio. Wow. Fascinante. Está quedando muy pero que muy buena la casa. Ahora simplemente adentro puedes construirla como tú quieras. Pero yo te voy a dar algunos tips de casa para vikingos. Bien. Los vikingos vivían en casa de con piso de piedra o piso de tierra. No tenían cerámica. No tenían cuarzo. No tenían mármol. Así que piso de piedra le ponemos. Bien. Aquí lo que podemos hacer es por ejemplo una fogata, ¿cierto? Porque estos manes tenían fogatas adentro. Y podríamos colocarle unas sillas así. Bien rústicas las sillas. Sillas de vikingos, tú sabes. Sillas de vikingos. Bueno, aquí colocaríamos más sillas de vikingos. Si tú quieres también las puedes colocar al otro lado mirando hacia afuera. Antorchas sí que tenían. Tenían bastantes. Bastantes antorchas la verdad. Colocamos por aquí para iluminar toda la zona. Y vamos a hacer un segundo piso, ¿ya? ¿De acuerdo? Segundo piso para... ¡Segundo piso de vikingos! ¿De acuerdo? Aquí podemos utilizar ese laps para aprovechar más el espacio. Yo creo que acá arriba le puedes colocar todo lo que es de depósitos para guardar cosas en los cofres. Tú me entiendes, tú me entiendes. ¿A qué me refiero? No sé si los vikingos tenían... Esto es ático, ¿no? Lo que está arriba. El sótano es lo que está abajo y el ático es lo que está arriba. Supongo que sí tenían ático para guardar, qué sé yo. Para secar las carnes y cosas así, ¿no? Para secar el cuero. Bueno, si ellos no tenían, tú vas a tener. No estudié mucho la historia de los vikingos. Entonces, antrochis adentro siempre para protegernos de los pom. Y mira acá adentro, queda guau. Esa parte queda muy, pero que muy guau. ¿Dónde están las escaleras? Aquí están. Perfectísimo. Entonces, tú vendrías para acá y ya podrías subir al segundo piso. Aquí. La puerta también. Perfecto. Mira. Casa épica de vikingos. Tururururún. Tururururún. Muy bien, la casa épica de vikingos. Tú vendrías por aquí. Vikingo soy. Todo lo puedo hacer. Vikingo soy. Y subes por aquí. Vikingo soy. ¿Sabes? Si pones tu cama, lo que sea. Mira, es una buena idea colocar camas aquí, ¿eh? Colocar un par de camas para ti y tus amigos vikingos. Para ti. Oh, amigo. Me da un poco de toque. Pero bueno, podríamos hacerlo así, mira. Así. Y ya está. La cama bien, bien alta, ¿sí? Podemos colocarla por aquí. Ya, ya. O sea, ves, subes por ahí, le colocas las camas vikingas a tus amigos. Puedes hacer un depósito aquí y una cama vikinga para tu amiga. Como en las casas vikingas suele nevar bastante, vamos a colocar aquí en el techo pura nieve. Solo nieve arriba del techo. Así igual nos va a ayudar a tapar los toques que dan. Porque por ejemplo aquí todo se ve muy bien, muy simétrico todo. Y aquí, alerta de toque, alerta de toque. Así que la tapamos con un poco de nieve. La verdad queda muy bien. Tendremos que repasar esto por todos los lugares. Bastante satisfactorio, ¿eh? Después de construir toda la casa. Yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Colocar la nieve arriba del techo. Maravilloso. Ya he colocado toda la nieve sobre el techo. Bueno chicos y chicas, si les ha gustado el tutorial de la casa vikinga, déjame tu like. Un bonito comentario. Suscríbete si no lo has hecho porque voy a estar sacando más casas. Quizás saque una casa para patito. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Que cumpla todos tus sueños y nos veremos en el siguiente video vikingo.